Reanudamos y vamos a referir a una noticia que me parece interesante y buena, positiva para la sociedad es el caso del anuncio del alcalde de Toluca, Guillermo Legorreta en el sentido de que ya las policías de Toluca van a poder internarse en territorio de MTP cuando vayan persiguiendo a algún delincuente que haya cometido un delito aquí en este municipio y a la inversa también la policía ya va a poder internarse en territorio de Toluca cuando sea flagrancia, un delito en flagrancia, no lo podían hacer y me parece que esta es una medida muy saludable, muy positiva Sí, la verdad es que pues muchas veces se hablaba de que cuando los policías estaban muy limitados para poder detener delincuentes, que era necesario que ya se rompieran estas barreras que pudieran tener pues digamos que más cancha para actuar porque de otra manera pues había una impunidad tremenda y ojalá que esto ayude Sí, tiene que ayudar porque mediante un convenio de colaboración las policías pueden hacer esto y desde luego si un delincuente está delinquiendo, lo persiguen y se va a MTP, pues lo van a detener si se viene para acá también ocurre lo mismo, lo que no ocurre Debería hacer en todos lados Eso exactamente, lo positivo sería que se generalizara en todos los municipios y no solamente los condurbados, hasta los que no son condurbados pues porque los delincuentes acostumbran a irse a otro territorio y desde luego como pues ya para acá ya no me puedes perseguir ya me burlo de la ley, ya quedo impune y eso no estaba bien qué bueno que se te ha atendido este caso todavía no, no es una realidad, pero es un anuncio ya hecho concreto que se va a llevar a cabo más adelante Sí, porque esas fronteras la verdad es que solamente limitaban pero no estaban ayudando en nada Sí, sí, y también queremos referirnos al caso de nosotros en el campo informativo ayer la asociación de precios del Valle de Toluca entregó la precia a Manuel Buendía en esta ocasión me pareció correcto que varias precias se declaran desiertas porque los propuestos no reunían los requisitos que pedían la convocatoria y fueron, se entregaron por artículo de fondo a Raúl Mandujano por reportaje a Fabián Rodríguez que me parece que ha hecho buenos reportajes en la televisión específicamente en Televisa y a sus propios camarógrafos, que también son buenos camarógrafos pero la verdad que lo merecían y una chava que cubre sociales no recuerdo cómo se llama no culturales y que hace buenas entrevistas de cultura me parece bien en el caso de Mandujano yo creo que quizás su caso es especial porque él es servidor público es empleado del gobierno entonces, pues se cuestiona mucho si un servidor público se le puede llamar periodista si en estricto rigor es periodista y se parte sobre todo del principio de que periodista profesional es el que vive de su profesión él vive detrás del trabajo del gobierno es una persona respetable es buen amigo incluso es mi amigo pero si tiene esa limitante porque alguien que es empleado del gobierno pues no escribe con libertad definitivamente pero pues ya es su problema la verdad es que hay que felicitar primero a los que lo ganaron sobre todo Fabián la verdad es que y los camarógrafos muchas veces no se ve el trabajo que hacen que es muy importante pero sin ellos no habrá imágenes sin los reporteros gráficos no habría tampoco fotografías es un trabajo muy importante y hay muy buenos camarógrafos muy buenos reporteros gráficos aquí en el Valle de Toluca la mayoría de los periódicos la verdad es que hay compañeros que son bastante buenos y bueno evidentemente pues que a veces uno quisiera que hubiera más participación también en este tipo pues de convocatorias que hace en este caso la asociación de periodistas del Valle de Toluca lamentablemente si pocos se registran pues evidentemente que no va a haber mucho de donde elegir si efectivamente y digo esto queda es un tema que se discute mucho se sigue pensando porque los que son los que están en el gobierno que son empleados que son pues servidores públicos y escriben se dicen periodistas reclaman periodistas pero desde luego tienen esa limitación que señalaba no tienen la libertad pues imagínense si se va a poder a criticar al gobierno que sirve del que son empleados y que desde luego de donde dependen de ahí viven es entendible humanamente que cuiden su trabajo pero quizá y también depende de la PBT que ellos definan si es válido darle un premio a alguien que trabaja en gobierno si porque después de todo las organizaciones de periodistas se forman para defender los intereses de los periodistas frente al poder público y alguien que está en el poder público adentro pues no necesita que le defienda sus intereses evidentemente pero bueno también queremos mencionar rápidamente esta oposición férrea que se ha dado y en la cual incluso algunos gobernadores ya están echándose para atrás en la evaluación a los maestros debido a las protestas a las presiones que tienen en municipios como Chiapas Oaxaca Michoacán Michoacán también son tres los que hasta el momento han anunciado que ya no harían la evaluación y hoy hay reproches muy fuertes donde incluso llaman cobardes a los mandatarios estatales por parte de asociaciones civiles si definitivamente yo creo que el magisterio digo son respetables sus derechos laborales deben respetárseles y deben de no deben violárseles pero que se opongan que se les evalúe la capacidad la calidad de la enseñanza que están dando su trabajo su funcionamiento su servicio me parece equivocado porque no se puede mejorar un problema no se puede resolver si no se conoce a fondo y el caso específico de la educación tiene que partir de un diagnóstico pero verídico real y deberían acceder y aceptar y colaborar contribuir a que se haga el enlace sobre todo cuando hay el ofrecimiento del gobierno federal de que no se van a atentar contra los derechos laborales es decir el que salga reprobado pues tiene que prepararse capacitarse que es lo que debe hacer y que es lo que conviene a la educación pues si no saben que los enseñen porque ya están allí no los van a sacar entonces que los preparen porque la educación no puede seguir como está si la verdad es que creo que también ha habido un poco de engaño hacia los maestros por parte de sus líderes que quieren presionar a las autoridades porque las autoridades como tú mencionas ya han dicho que no es que los vayan a correr los van a obligar a prepararse a capacitarse para que tengan pues las aptitudes necesarias para enseñar a los alumnos y en este caso la mayoría de los maestros si creen que si reprueban se van que van a perder su trabajo están mal informados y esto es parte de esa manipulación que están generando tanto el CENTE como pues su opositora la CENTE allí coinciden evidentemente en eso coinciden las dos están manipulando a los maestros las dos están poniendo en contra las dos están generando caos están dejando sin clases a los niños y eso también habla de una falta de compromiso tan es así que hace unos días los padres de familia de Oaxaca hartos ya de todos estos movimientos también hicieron una manifestación contra el plantón de los maestros y no solo yo creo que aquí la clave es que el sistema normalista desde que forman los profesores tiene que mejorarse tiene que reformarse tiene que elevar su calidad porque está formando a los que van a formar a los niños entonces esa función no heredar plazas claro y tienen que prepararse muy bien tienen que prepararse un maestro mal preparado hace mucho daño en realidad aparentemente no pero desde el momento que prepara mal a los niños está haciendo daño al país a la sociedad y a todo y tienen que las normales tienen que prepararlos bien ahora las normales tienen que seguir inclusive las rurales yo siento que las rurales son indispensables porque hay muchos muchos estudiantes que quieren ser maestros tienen vocación por magisterio no tienen dinero para estudiar otra carrera pero tampoco pueden estudiar incluso en una normal en las ciudades y tienen que estudiar en los internados así es pero aquí también vemos el daño enorme que le ha hecho el CENTE a la educación y que el gobierno lo ha permitido que creó un monstruo realmente y que además ya pues la CENTE también a pesar de que está en contra del CENTE y lo critica está recurriendo a sus mismas prácticas de manipulación de presión hacia las autoridades entonces parece que no hay gran diferencia excepto que una está a favor y otra en contra del Bester Gordillo si efectivamente uno es este la parte mayoritaria pues sigue el Bester Gordillo los dos la critican pero en cuanto a oponerse a la evaluación coinciden plenamente así es entonces pues vamos a ver que pasa con esto y bueno mencionar rápidamente se ha dado a conocer también que a pesar de estos operativos tan estruendosos que se hicieron a principios de año prácticamente aquí en el Estado de México donde desmantelaron tres narcolaboratorios en diferentes municipios del Estado resulta que la PGR dejó abandonado todo dejó abandonado los químicos con los que se hacían todo con lo que se pueden hacer las drogas esto es muy grave la verdad es que ni siquiera hay vigilancia por parte de las autoridades federales cualquiera puede regresar por ellos y llevárselos de nada sirve que lo hayan desmantelado si no destruyeron todo si esto prueba pues lo mal que trabaja también la Procuraduría General de la República la verdad si es increíble pero bueno se nos ha acabado el tiempo queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros Macario buena tarde buena tarde buenas tardes y pues ojalá que nos sigan en el programa la Procuraduría General Gracias por ver el video ¡Gracias!